Continuamos con más de Fogarate Radio 631 de la tarde, aquí estamos señores, pónganse atentos a esto, arroba Fogarate Radio, arroba Fogarate Oficial, entre en este momento a Instagram, dele me gusta, a las fotos, comente a los muchachos, a la campanita y a compartir el contenido para YouTube, gracias a todos ustedes por estar ahí. Miren, el fin de semana ha habido un bariquistén que no le pertenece a la farándula, pero está más farandulesco que otra cosa. Resulta y viene a ser que aparece una joven de nombre Keire Vargas Reyes, que dice tener un hijo con el ex candidato a presidente por el PLD, Abel Martínez, quien es el esposo de Nayonis Reyes. Bueno, esta joven hizo un video explicando de que tenía 16 años, de que si él prácticamente abusó de ella en ese momento, luego entonces en otro video explica que fue como que obligada a pegarle la barriga a otra persona, que hasta lo sometió a la justicia. Esa otra persona entonces hace un video diciendo que todo es mentira. El asunto está que Abel incluso dijo que va a hacer pruebas de ADN, o sea que diciendo que va a hacer pruebas de ADN al niño, confirma que por algún lado que sí estuvo con la joven. Vamos a escuchar primero a la joven, luego vamos a escuchar a la persona que ella lo inculpó como padre, para luego seguir analizando esta novela de Televisa. Me han cuestionado mucho que por qué yo hablé ahora. Yo hablé ahora porque ya yo estoy en un país donde mi seguridad vale, donde mi palabra vale, donde se investiga. Quise hacer este en vivo hoy sí, por eso, por el hombre que yo sometí, por eso quise hacer el en vivo. ¿Ustedes saben por qué yo sometí a ese hombre? Porque me hicieron someterlo. ¿Ustedes saben por qué yo lo sometí? ¿Quién pagó ese abogado? ¿Quién pagó una abogada de cientos y miles de pesos para abordar ese tema? Yo no tenía, yo soy una joven que no tenía recursos en ese tiempo. No creo en la comunicación de allá, no creo en todas, porque me han escrito dos o tres y después a última instancia quieren que yo borre todo, que no hable, que hablaron con él, que a mí que trate de hablar con él. Ya yo hablé con él, ya yo aguanté todo, ya yo sufrí, ya yo lloré, ya yo pasé muchas necesidades, yo crié en mi hijo, sí, yo crié en mi hijo, sí, dije sola, sola como madre. Pero vamos a aclarar, vamos por paso, para que después no se malinterprete, no quiero mezclar todo. Al señor Juan Collado Pérez, yo le pido disculpas por lo que hice, cosa que no fue intencional, cosa que fue amenazada, cosa que fue paga por otros, cosa que yo tuve que hacer para proteger la vida mía, la vida de mi hijo, incluso la vida de él, que él no lo sabe. Pero si él se recuerda, cuando fuimos allá a declararlo, yo le dije no lo declare y él lo quiso hacer obligado. Pues lo hizo. Pero también, como él salió hablando, también puede decir que yo me dejé de él de una vez para que él no tuviera problema con eso. Lo dejé de mi vida. Esto es un caso bastante engorroso. Aquí ya es la parte donde ella está explicando que Juan Collado, que es la persona a quien ella le adjudicó el embarazo, el hijo, que fue, que era su novio exactamente, que le obligó. Incluso ella explica más adelante que ella tenía dos años sin haber estado con él íntimamente cuando salió embarazada. O sea, luego... Y cómo le pegó el muchacho. Exactamente. Entonces también, cómo él se dejó pegar el muchacho. Entonces él, también hay un video de él explicando que todo lo que ella dice de Abel es mentira. O sea, él la desmiente a ella de otra forma. Vamos a escuchar eso. Para después, métele la nariz aquí. Ella dice que Abel Martínez la obligó a que me usara a mí, que yo le quedara a niños. Eso es falso. Oye, oye lo que él dice. Que lo mismo que hizo con él le está haciendo con Abel. Él dice, ¿por qué esta fecha? Ella en la respuesta de ahorita dice, porque ahora se siente segura. O sea, no está en el país, se siente segura dónde está y no se siente amenazada. Tolentino habló con ella también. Ella le reveló audios de ella y Abel. Donde Abel, o sea, tú me entiendes, está tratando como de susanar las cosas. O sea, ahora mismo, este embrollo de si es o no es. Y él decir, voy a esperar una prueba de ADN. O sea, que él no se exculpa prácticamente. O sea, ¿cómo lo ves tú, Sabrina? Que él ha estado bastante seguimiento a esta situación. Mira, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de referirnos con este tema porque todavía no hay un sí completo, no hay un sí seguro. Pero yo le creo 100% a esa muchacha. ¿Tú le crees? Yo le creo 100% a ella y te voy a decir por qué. Esa mujer hoy en la entrevista que hizo en Esto no es radio, yo la escuché casi completa, no la pude escuchar entera, pero escuché la gran parte. Te puedo decir que sí, estaba muy nerviosa, sí, obviamente titubeaba en ciertas cosas y eso es lo que mucha gente hace o quiere usar en su contra para decir, no, porque ella está titubeando, ella está nerviosa, ella está cambiando las versiones. Lo que pasa es que ella, y ella lo deja claro también, ella nunca había estado expuesta a este tipo de show mediático. Lógicamente una persona que está contando una verdad con la cual lleva tantos años y que sabe que tiene un país que le puede caer arriba, va a tener miedo. Tiene que tener miedo. Obviamente. Eso es lo primero. Ella cambió más de versiones que lo que cambia a Gaby de marido. ¡Ay, Dios del verbo! ¡Ay, cambió mucho! No, 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 pero espérate, porque... ¡Ay, también! ¿Cómo, espérate, espérate? ¿Cómo así que cae a Gaby de marido? No, 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 déjame terminar de dar mi criterio y después Amelia le lo dice. ¡Ay! Mira qué pasa. Mi amor, te la he devolvido. Yo lo que siento... No, no, porque quiero terminar de hablar del tema. Exprésate, mami. Yo lo que siento es que ella, vuelvo y te digo, tiene mucho miedo, pero ella no ha cambiado la versión. Lo que pasa es que a veces la dejan hablar hasta la mitad, a veces tergiversan las cosas, y eso no es noticia para nadie, lamentablemente. Sacan un titular, lo ponen de una manera, después en el video entonces ella lo explica hasta cierto punto. Entonces, a mí me parece... Óyeme, no sé, que yo la vi muy vulnerable, se escucharon las notas de voz, los voice, donde él le dice, sí, yo sé que yo tenía que ir, pero déjame ver porque la campaña no está buena, vamos a ver si vamos a una segunda vuelta. O sea, es él afirmándole todo. Ya de ahí, si se hace una prueba de ADN, sale que efectivamente es su hijo o que no, él tenía dudas, o sea, la cosa que estaba muy clara. Una pregunta, ya que tuviste la entrevista, en los voice, él hablaba algo sobre el niño. Sí. Siempre del niño. Yo lo voy a ir a conocer, y ella le dijo, usted y yo teníamos un trato, usted y yo teníamos un trato y usted no ha cumplido. Y él le dice, sí, yo sé que no he cumplido, mira que las cosas no me han salido bien. Y ella le dijo, sí, pero los mismos problemas que usted tiene, yo los puedo tener, pero yo no tengo cómo salir de los problemas, usted sí, mira, pero... Ahora, ¿por qué, Amelia, tú dices que ella cambiaba más de versiones que los maridos de Gaby? Ya saben, no termino de decirlo, por eso mismo, porque dice, en un video veo que da una versión, y luego entonces en otra dice otra. Además, yo soy el tipo de persona que yo le creo a la otra persona, dependiendo de cómo yo vea su semblante. Entonces, la veo insegura, la noto dudosa, la noto como que no sabe ni siquiera poner en orden sus ideas. Si es cierto o es falso, yo no sé, porque yo no le sirví de cama a ellos. Y no me consta de que el niño puede hacer de él o puede hacer del otro. Pero ahora bien, cuando una madre no sabe ni siquiera de quién es su muchacho, porque primero agarra y se lo pega al otro, le hace entender al otro que sí, que el niño es de él y que de él, que de él, supuestamente, si el niño era, si tú sabes desde un principio que era de Abel, ¿por qué entonces tú vienes con maliciosa? Por amenazas. Por maliciosa, que olvídate de las amenazas. Está siendo maliciosa, calculadora y manipuladora en pegarle a ese muchacho a otro infeliz y encima de eso, obligarlo, obligarlo que tiene que darte una mensualidad, exigiéndole, poniéndole entre la espada y la pared, sabiendo tú que ese muchacho no era de ese hombre, usted es una maldita abusadora y respetuosa también. ¿Sabes por qué? Porque si es de Abel, aunque me amenazas, vamos a salir, mira, hasta por el periódico chino y japonés. Pero es que estás hablando desde tu personalidad. Déjeme hablar. Pero es que estás hablando de las cosas como no son. No, mi amor, es que estás hablando de las cosas como no son. Yo, repétela, yo repétela suya. Oh, oh. Más esta falta de respeto. Ahora que estoy hablando, créeme pisar. Deja el maldito corte limpio. Pues bien. Entonces, para mí, yo no le creo nada a esa muchacha. Ahora bien, de que mañana salga y sea real, que ese muchacho pueda ser de él, hay que ver. No sé, no me consta, yo no estuve ahí. Estoy hablando de lo que yo he visto en los videos. No muestra seguridad. Y cuando escucho el video del otro señor diciendo esto, mucho menos le creo. Ahí, o sea, que el video del otro señor, de Juan Collado, te pone a dudar a ti también, Mata Lluvia. Es que, oye, lo que pasa, aquí ninguno somos expertos en lenguaje corporal. No. No lo somos. No podemos decir. Yo le dije que los lenguajes de los ojos, pero no me lo hacemos. No podemos agarrar y determinar absolutamente nada. Dice que porque le sudaban la palma de la mano, ni que porque tenía un tic nervioso en el labio, ni porque pestañaba mucho. Nosotros no sabemos de eso. La única determinante realmente aquí es la prueba de paternidad, punto. Y hasta que esa prueba de paternidad no salga, nosotros estamos en el aire. Ahora, las notas de voz que ella mostraba de él, esos audios son muy contundentes. Muy contundentes. O sea, no hay forma de debatir esos audios. Al menos que le hayan clonado la voz a él con inteligencia artificial y hayan puesto a decir algo. ¿Qué se hace, señores? Son cosas que se hacen. Y más cuando tú estás en un país desarrollado. Claro. Ahora bien, si esa prueba sale positiva, señores, o sea, va a empezar a salir mucha cosa y mucha información y muchas verdades que quizás a nivel de poder se logra tapar. Pero cuando ya tú no tienes el poder, es difícil, tú ocultas todo. Cuando son otros los que tienen el poder, todo lo que tú hiciste en tu periodo, que empieza a salir y se empieza a tapar, esa cloaca no la tapa nadie ya. Uy. Mira, tú sabes qué sucede, Juan Esteban, de que hay veces que hay entrevistadores que por hacerte una pregunta encima de otra y cuando están del lado de una persona, porque es como dice Saberina, yo pude ver un poco la entrevista y Gaby y Brito están del lado de una banda, ¿tú me entiendes? Sí. Y por hacer que darle la mala a ella, yo veía que le hacían muchas preguntas y ella se ponía nerviosa. Hay veces que hasta los nervios te traicionan, pero esa mujer, con las palabras y la versión que ella estaba dando, yo la sentía ya muy segura de lo que ella estaba diciendo. O sea, no puedo afirmar, porque no sé, esto es una situación súper sencilla, pero esto hay que ver a dónde va a parar. Ana Carolina. Bueno, vengo yo. Yo estoy muy apenada con todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el que está sufriendo todo esto y lo va a sufrir por el resto de su vida ese niño. Si tú eres tan buena madre como tú dices, como tú dices, tú debiste quedarte callada. Porque ya 13 años que tiene ese niño, sus emociones tú se le está dañando. Porque, ¿cómo ese niño le va a explicar a sus primos, a sus amigos, lo que está sucediendo en las redes? O sea, tú podías usar otros medios que no sean los medios de comunicación y de redes sociales para tú accionar con ese señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Eso es lo que yo aún no entiendo. Yo, cada vez que entro a Instagram, solo me sale ese tema. Así como me sale a mí, le salen a los familiares de ese niño, quizá ya a través del otro señor, ya el niño tiene una familia forjada, también la familia de ella misma, los amiguitos que tiene. Y ya que tú dices que tú estás en una posición económica buena ahora, y tú puedes salir adelante con tu hijo, ¿por qué tener que llevar esto a un escándalo? ¿Por qué ahora? O sea, eso es algo que yo no lo entiendo. Yo en tu posición como madre, yo por la salud mental y emocional de mi hijo, yo me había quedado callada, porque ya lo hecho, hecho está, ya pasó, es tu pasado, tú tienes una familia muy bonita, tienes tu esposo que te está apoyando, está en un lugar seguro, ¿por qué azarar y joder tanto? Eso es lo que yo aún no entiendo. ¿Alguien de aquí me puede explicar? Sí, mi querida Tamara, Tamara, tú te haces la misma pregunta, pero ¿por qué? Exactamente, porque estoy esperando, vamos a decir, ¿cuál es la intención? Exacto. ¿O qué es lo que ella busca? O sea, tú le estás causando un daño emocional, como dice Ana, a tu hijo, ¿detrás de qué? ¿Dentro de las explicaciones? Porque ya por eso es lo que dice Amelia, que es que tú no dejas hablar a nadie. Sí, sí, detrás de qué. Tú te estás preguntando. Estoy poniendo, estoy poniendo. O sea, eso es lo que yo digo, estoy esperando que ella diga, mira, y yo salí a la luz en este momento, por esto y por esto y por esto, o detrás de esto, en busca de esto, pero no he visto. Entonces, lo que estoy esperando es el por qué. Me imagino que es algo político, que alguien se entiende de la situación y le está ayudando a ella de una forma para que ella hable lo que está hablando, porque de otra forma no entiendo. Se supone que si tú haces algo así y arriesgas tanto, te arriesgas tú como persona a ponerte en el escrutinio a tu hijo menor de edad también que supuestamente tu ama quiere y adora, ¿por qué razón? Estoy esperando el por qué. Un cocorí como que hay por ahí en los pasillos de las redacciones de los periódicos. Dicen que literalmente, lo que tú acabas de mencionar, lo mandaron, para mí es un daño. A nivel político. Si ella se presta para eso, a la muchacha, entonces ahí ya yo... Señora, pero... Yo entonces todo lo que tú dices... Su buen tamaño político. Todo lo que tú dices, yo me atrevo a dudarlo. Pero entonces, ¿por qué? Porque ella me diría, ah, no, bueno, mi hijo está enfermo y necesito tal cosa. Pero tú vas a decir algo. ¿Por qué razón ahora? Tú sabes... Es un chinchín. Voy a decir, mira, si tú superas que cuando yo estaba viendo los videos ayer, me dice alguien cercano, esa mujer tiene la cara de herpía, de que es una diabla. Y dice que uno no es psicólogo, que uno puede decir que poder... Uno sabe cuando alguien más o menos. Claro que sí. Y mucha gente dice que a esa mujer se le ve la malicia. O sea, no es que yo lo haya visto, la gente la está viendo así porque aún no entendemos cuáles son los planes o los fines la cual ella está actuando de esa manera sin proteger a su hijo. Señores, hacerle un daño a nivel político. ¿Con qué necesidad si a Luisa Binadera acaba de darle una paliza categórica en las elecciones a ese caballero? Y es para terminar no de enterrar porque yo te voy a decir una cosa. Aunque le dieran su paliza, se sabe que con el tiempo en algún momento en algún momento soy una persona presidenciable en este país y tú lo sabes. No, pero oye, el hecho de que ahora él haya perdido no significa que ellos no piensen a futuro. todo el que sabe un poquito de política sabe que por primera vez en la historia el PLD queda como la tercera fuerza incluso por atrás de Lionel. ¿Tú te entendiendo? Pero la maldad no puede ser nada más para que él no pueda estar en el poder. La maldad está detrás de alguien que quiere joderlo. Claro. Que quiere joder su vida, joder su familia, joder su estabilidad. Y él tiene mucho detractor. ¿Entonces por qué? Porque ella hizo eso. Permita, el niño está enfermo. La pregunta esa, la pregunta la tiene en tuya, que por qué ella hizo eso. ¿Tú sabes cuándo el mal gana? Cuando el bien se queda callado. Mientras tú no tengas el valor y los cojones y los ovarios si eres mujer de agarrar y denunciar lo malo cuando tú lo ves y te estás quedando callado, el mal está ganando. No está defendiendo. Es la pregunta de siempre. En el momento. ¿Por qué? Porque se supone que lo primero es que llega y no va a resolver nada. En la entrevista, porque era una niña, era ignorante, se sentía terrorizada. Ella va a hacer que ese hombre tenga rechazo a ese niño ahora. Te están pensando en el niño, pero no han pensado en que ella dice que fue abusada. Pero es que yo siento que estamos hablando dos veces. Dos veces. Dos veces. Estamos hablando. Tiene que ser un récord, dos veces por la misma hija. No, no, no. Estamos poniendo. Y entonces también tú hablas y lo tiene el WhatsApp tu violador. Y al violador tuyo que te violó y que tú le tuviste un hijo, tú le llamas para pedirle maluntención. Tienen una foto y que padrino de un hijo. O sea, a tu hijo tú le escribes, mira, yo necesito dinero para el niño que tuvimos un hijo. En el grupo, yo acabo de enviar la fotografía que subió. En el grupo, en el grupo, yo acabo de enviar para clavear la fotografía que subió Félix Porte donde al parecer supuestamente está ella con su esposo actual con Abel Martínez y él pone debajo cómo una mujer abusada, ultrajada o violada busca como padrino de un hijo a su supuesto verdugo. Yo dije, no le creo nada. Tal vez ella habla de violación porque ella es menor. Yo te voy a decir, a mí me da, a mí me da, o sea, yo le doy el beneficio de la duda porque, porque lo primero es que hay unas notas de voz que se ven muy evidentes. Muy evidentes. O sea, ahí él está diciendo, de hecho, hay una nota de voz, espérate, pero escúchame, hay una nota de voz de hecho donde ella dice, o sea, ella explicó antes de poner la nota de voz que ya ahí ella le había comentado al niño lo que estaba pasando antes de que todo esto saliera. Cuando tú explicas una nota de voz la estás sacando de contexto, es lo primero. No, 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 tú no me estás entendiendo. Ella dice en la entrevista, les voy a poner, o sea, en ese momento lo que estaba pasando era que mi hijo ya se había enterado y en la nota de voz se oye que el niño me está fallando en la clase, que el niño hará esto porque tú quedaste en que ibas a verlo y lo dejaste plantado. Entonces, ese fue el primer, como el primer desenlace que ella hace donde Abel confirma en la nota de voz porque uno no puede, uno está hablando aquí alegadamente y supuestamente. Sí, pero la verdad es que yo no lo he oído tampoco. ¿Entiendes? Entonces, en las notas de voz ella se ve, concho, le que está dolida. Yo no te voy a decir que no puede existir algún tipo de malicia porque aquí santo no es nadie. O sea, todos tenemos la capacidad y un poco de maldad para tú pensar si yo hago esto, ok, me voy a tirar un pay encima pero cuando viene a ver resuelvo monetariamente porque eso lo puede pensar cualquier ser humano. Ahora bien, estamos hablando de que esto pasa en todos los campos. Yo no creo que ella vaya a resolver ahora. Hay una muchachita que no tiene poder, que no tiene voz, que no tiene voto, que a nadie le importa y que viene don fulano de tal que tiene apellido, que quizá tiene relaciones y lo que yo diga eso es y te callas. Y eso es lo que ella alega, porque lo que ella alega es varias veces me amenazaron, la gente sabía que él tenía relación cercana con ella porque trabajaba para él. Lógicamente, podían deducir muchas cosas y ella supuestamente dice que él la amenazó con que lo pusiera de padrino para que no se sospechara nada. Bueno, hay casos y cosas. Esto está engorroso. Nosotros vamos a la pausa cuando retornemos. Bueno, ven, ven, Gracias por ver el video.